Hola, ¿qué tal a todos? Buen viernes, mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento las breves de la zona de esta tarde. Pascual Espinal Hernández, de 55 años, fue el cuarto policía leonés asesinado durante el mes de octubre. Este viernes, compañeros de la corporación acompañaron a sus familiares a darle el último adiós en una emotiva ceremonia, además de brindarle los honores por 21 años de servicio a la ciudadanía. En el Panteón Municipal Norte, ubicado en Las Trojes, en una gaveta, es donde Pascual ya descansa en paz. Momentos antes de las 11.30 de la mañana, el cortejo fúnebre y la carroza, acompañada de patrullas de la Policía Municipal y motociclistas de tránsito, arribaron al Campo Santo en caravana y con sirenas encendidas. Para cerrar la semana, en Guanajuato se registraron 43 defunciones más a causa del coronavirus, dos de ellas eran 20 añeras. De acuerdo con la Secretaría de Salud de Guanajuato, 21 de ellos se registraron en León y con esto suman un acumulado de 12.858 defunciones a 19 meses del inicio de la contingencia sanitaria. En el detalle de la dependencia estatal, uno de los fallecidos era originario de Moroleón y tenía 26 años, además de que reportaba una enfermedad previa a contagiarse de COVID-19. Otra de las víctimas era un hombre originario de León, con 29 años y también tenía padecimientos previos. La violencia en Guanajuato, pese a los resultados positivos que presumen las autoridades, es una problemática que continúa con un terrible recrudecimiento. El contexto de violencia sigue trascendiendo en la baja que registraron año con año las corporaciones de seguridad pública, ya sea por ataques directos o en abatimientos de la repulsión de los mismos. Tan solo en el municipio de León, del 2018 a octubre de 2021, se han reportado un total de 22 elementos de seguridad pública abatidos. No todos de la Corporación de la Policía Municipal, sino también estatales e incluso federales. Quédate pendiente de todo nuestro contenido y síguenos a través de zonafranca.mx o en nuestras redes sociales. Más tarde no te pierdas el bloque informativo que te prepara Vania Jaramillo.